¡Hola, cuidaderos ambientales! Ah, si tú siempre siento lo mismo, hermano. Use coco para algo y no ve, no. Está bien, voy a cambiar. Pero las conciencias de las personas. 3, 2, 1, cuidando. Grabando. No, 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 no. Cuidando. Hoy grabando desde la puerta norte de la Amazonía Colombiana. Guaviare. ¿Y qué? ¿Sabías que nuestro planeta está en peligro? No, no creo nada a usted, hermano. Bueno, no me crean, pero... Después nos digas que no te avisamos. Por eso únete a nosotros y juntos cuidaremos el planeta. ¿Que se compre una vioneta? No, que cuidemos el planeta. Que sea. Cuidanderos, esta destrucción nos ha costado. Y recuperar el medio ambiente nos cuesta aún más. Bueno, pero ¿cuánto cuesta? La verdad no sabemos, pero traemos los expertos. Seguro, hermano, vamos a salir en la televisora. Ponga cara poneta, ¿oyó, hermano? O sea, seguro. Seguro, hermano, usted quiere saber cuánto cuesta, hermano. Esto ya no se puede, hermano. O sea, perdido el medio ambiente también, hermano. Pero nosotros ya en la comunidad de nosotros, hicimos cuenta de nosotros, vale $200.500, hermano. Sí, yo me acuerdo cuando dios al jefe de la tribu que valía $250 nomás. Pero no vale nada más, hermano. Ya creas que... Que el $250 más barato, hermano, vas acá a cobrar más. ¿Y ahora qué piensas? ¡Hagamos la diferencia! Con suscribirte a nuestro canal en YouTube. Con darle me gusta a nuestro video. Compartir y comentar el contenido de nuestras redes sociales. Ya estará aportando. Esto se convertirá en árboles sembrados. Suscríbete. ¡Vandos virales! ¡Cuántos vales quieres! ¡Dos siento que no, hermano! Ha, 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 ha!